y hoy les traigo un vlog con la gomera ahi tenemos todo hecho bueno gente vamos a tirar todas las botellas que podamos para todos los escriptores del canal bueno gente vamos a empezar el video aca tenemos la gomera aca tenemos la gomera con lo que tiramos son con piedritas aca tenemos vamos a la primera no pudimos vamos a la segunda esto si lo prometo es que lo voy a tirar tampoco pudimos y esta va para todos los escriptores y pudimos tirar la primera botella que es esta descontamos una y ahora vamos a tirar si podemos la segunda tampoco pudimos tampoco pudimos vamos a la quinta posibilidad tampoco pudimos vamos a la sexta posibilidad chicos que para esta va para todos los escriptores y pudimos tirarla chicos ya no vale nada estas botellas estas botellas son muy fáciles de tirarla chicos nos quedan las últimas tres botellas y las vamos a dejar para la segunda parte pero no me voy a olvidar que voy a tirar esta y van a quedar dos bueno chicos vamos a tirarla listo la tiramos con el viento no chicos vamos a tirarla con la gomera se lo prometo tampoco pero gente esto lo vamos a dejar para la segunda parte no me voy a olvidar no me voy a olvidar de estas tres botellas lo vamos a dejar para la segunda parte no se olviden que si llegamos a los 30 likes voy a subir la segunda parte de tirando el vlog con la gomera bueno gente este fue el video de hoy si les gustó darle un gran like suscribirse si no estáis suscritos compartirlo con sus amigos nos vemos en el próximo video chau